hola mi nombre es diego aguirre ortega y formo parte del programa social talleres de artes y oficios comunitarios y en este vídeo les voy a hablar sobre las partes que conforman una guitarra aprenderemos a afinarla y también aprenderemos a formar acordes a partir de tres notas basados en la escala musical bien para esta actividad vamos a requerir de una guitarra vamos a necesitar un afinador bien nuestro instrumento consta en este caso una guitarra acústica de una caja de madera una caja hueca la cual su función va a ser generar una resonancia al momento de rasgar nuestras cuerdas las cuales tenemos de la más gruesa a la más delgada que conoceremos como sexta quinta cuarta tercera segunda y primera estas cuerdas están sujetas a un puente que es esta parte que tenemos aquí en nuestra guitarra y también van a terminar en cada una de estas clavijas en el clavijero que tenemos en la cabeza de nuestro instrumento que es esta parte de aquí que también se conforma por un brazo al cual tiene estas divisiones que se le conocen como trastes antes de comenzar a afinar debemos saber que vamos a utilizar un sistema que es el sistema americano esto que quiere decir en el sistema americano vamos a utilizar nuestras primeras siete letras del abecedario partiendo de la letra c d e f g a b c d e f g va a ser algo que se va a repetir constantemente y por qué empezar desde la letra c porque a partir de la letra c tenemos que es do y también en ese orden re mi fa sol así y para esto vamos a asignarle a cada una de nuestras cuerdas una nota ya no con el nombre sino con la letra esto es una afinación estándar cómo vamos a saber si nuestro instrumento está afinado primero este afinador de clip se coloca aquí en la cabeza de nuestro instrumento y va a constar de una aguja que constantemente se va a estar moviendo de un lado hacia otro y si nosotros tensamos o aflojamos nuestras cuerdas vamos a determinar que va a estar afinada cuando esa aguja se encuentre precisamente en la parte media bien entonces voy a acercar un poco el instrumento con el afinador vamos a prenderlo y la aguja que está ahí ahí está por ejemplo la sexta quiere decir que está afinada porque la aguja está en medio y está en color verde la quinta la listo resta un poco baja que lo que vamos a hacer vamos a aquí también importante ver qué tanto le voy a mover por ejemplo que no son vueltas completas también si le doy vueltas completas puedo llegar a reventar la cuerda entonces mientras tocamos la cuerda seguimos dándole vuelta seguimos dando vuelta eso también que trono es muy natural es madera bien ya está afinada vamos a la tercera sol sí lo vamos a proceder a formar lo que son acordes acordes de tres notas como los vamos a formar bien vamos a partir de la escala modelo que es el do re mi fa sol así y que cada una de estas notas va a tener una distancia de tono o semitono en este caso de do a re vamos a tener un tono de re a mi un tono de mi a fa semitono de fa sol tono sol a la tono la así tenemos un tono y de si a do tenemos un semitono por ejemplo si nosotros tocamos tomando como referencia nuestra primera cuerda primer traste si tocamos un traste adelante es un semitono si tocamos dos trastes adelante es un tono ahora cómo vamos a formar nuestros acordes vamos a asignarle a cada una de nuestras notas un grado que quiere decir que do va a ser primer grado re segundo grado mi tercer grado fa cuarto grado sol quinto grado la sexto grado si séptimo grado ahora vamos a tomar nuestro primer tercer y quinto grado ahí tenemos las tres notas que vamos a utilizar para nuestro acorde de do por ejemplo primer grado es do tercer grado tenemos mi y para nuestro quinto grado tenemos sol al sonar tenemos nuestro acorde de do mayor ahora si partimos por ejemplo de re tenemos que re primer grado fa tercer grado la quinto grado bien ahora si lo tocamos ahí tenemos nuestro acorde de re menor cómo vamos a determinar si son acordes mayores o acordes menores esto lo va a determinar la distancia que existe entre nuestro primer y nuestro tercer grado qué quiere decir por ejemplo en do de do re a mi tenemos una distancia de dos tonos de re mi a fa tenemos una distancia de tono y medio qué quiere decir que en do si tenemos esa distancia de dos tonos va a ser un acorde mayor si tenemos por ejemplo en re esa distancia de tono y medio va a ser un acorde menor en este caso re menor bien pues hasta aquí este vídeo espero pongan en práctica toda esta información que les sea útil y espero sigamos aprendiendo juntos no olviden practicar nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo y